Miren, les voy a comentar algo sobre esto. Este cambio lo hicieron como hace dos o tres años. Hermanos, ¿tienen taches los dirigentes? Ahora, vino la revisión del contrato, nos tocó a nosotros de los petroleros. Me mandaron a decir los dirigentes, porque querían quedarse ellos, con sus privilegios. Y me mandaron a decir que estaban dispuestos a aceptar que aumentara la edad de jubilación para los trabajadores petroleros. Y los mandé al carajo. Y lo que se hizo fue quitar los privilegios para los dirigentes. No aumentar los años de trabajo para la jubilación. Bueno, ya lo de ustedes pasó, pero lo vamos a revisar. No quiero que se entienda que todo fue culpa de los dirigentes. Es que había muchas presiones. Los tenían bien apergollados. Y ahora hay libertad sindical, democracia sindical. Y tenemos que ponernos de acuerdo, trabajadores y dirigentes, los representantes de los trabajadores. Yo le voy a solicitar, repito, al licenciado Bartlett, que se reúna con los dirigentes. Y que busquen una fórmula para atender este asunto. Pero que sea a partir del plan general de generación de energía, de rentabilidad, de honestidad, de todos los componentes de un plan. Y que de esta forma, con esa productividad, se pueda dar un tratamiento mejor a los trabajadores. Esa es mi propuesta, licenciado. A ver cómo la hacemos. El licenciado Bartlett también dice que para qué me metí en esto. Pero tienen que buscarle la forma para que se pueda.